Hola amigos, ya estamos de vuelta. En esta ocasión nos vamos a enseñar, creo que se dice Bergen. Muy chuli, es una ciudad muy chula. Nos ha gustado mucho. Como todo en Noruega. Como casi todo en Noruega, sí, verdad. Vais a conocer a Jaumeia Neus, que son dos personas que querían conocernos y bueno, pues hicimos por coincidir con ellos en Bergen. Ya hacía tiempo que estábamos en contacto a través de redes porque sabíamos que ellos también iniciaban el viaje a Cabo Norte pero bueno, que ahora ya van mucho más arriba. Desde aquí, un beso. Todo el mundo va con más pesa que nosotros. Nos vemos y se van, nos vemos y se van. Eso, todo el mundo corre más que nosotros. Pero bueno, nosotros despacito. Así que bueno, pues nada, veis el vídeo y al final, como siempre, comentamos. Dentro vídeo. Hemos llegado al centro de Bergen. Nos hemos quedado en el IKEA a las afueras, en el aparcamiento del IKEA. Y ahí en el IKEA te ponen un autobús gratuito para traerte al centro de Bergen. Que nos hemos bajado ahora mismo. La verdad es que el sitio de aquí es súper bonito. La ciudad donde está, a las casas en lo alto. La reglamento del IKEA, bueno, pues es práctico. Pero hay bastante ruido para dormir. Pero bueno, pero es que aquí no es fácil encontrar sitios. Hemos estado mirando y sitios gratuitos no hay. Es complicado, como casi todas las ciudades. Pero esta no es fácil. Entonces, bueno, la opción de quedarte en el aparcamiento del IKEA no ha sido mala. Y encima, bueno, pues te acercan hasta la ciudad en un autobús gratuito. Que sale a las doce y media el primero desde el IKEA. Y el último vuelve, creo que es a las siete y media de la tarde. Así que vamos a visitar la ciudad. Y creo que disfrutaremos porque es muy bonita. Es el mercado que hay en el centro de Vergen. Llaman el mercado del pescado. Fijaos qué pinta tiene esto. Qué buena pinta tiene el pescadito, ¿verdad? Madre mía, es el salvo eso. Y aquí puedes probarlo. Lo que pasa es que con los precios que se maneja aquí, da no sé qué hasta preguntar. Espera ahora que tiene una pinta buenísima. Todas las zonas de restaurantes. La verdad es que el centro este es muy bonito, ¿eh? Qué hambre, qué rico estaba ese salmón. Sí, hemos probado un poquito que a lo mejor luego... A ver, aquí comer un poquito más. Nos andaba a catar un poquito de salmón. Dice María que está muy mal que diga lo de la cata, pues nada, nos andaba a probar un poquito de salmón. Y ahora me llama tonto, pero él es lo que tiene el amor. No se permite en esa licencia, sí. Qué bueno. Esta es una de los emblemas de la ciudad. Las casitas de colores. Qué muy típica. Habrá en toda esta zona norte. Pero aquí... ¿Qué me voy a...? ¿Y un generador de esto para ponerlo a la Charlie? Tampoco estaría mal, ¿no? Tampoco estaría mal, ¿no? El Brigen Museo. Pero esto... Aquí está el museo, que no vamos a entrar a verlo. Es difícil llamar la atención. Aquí, pegadito al barrio más antiguo. Que es lo que vamos a visitar ahora. Lo que hay aquí, en la puerta de la iglesia, que cuesta entrar 75 coronas. Por consiguiente, no vamos a entrar. Vamos a recorrer el barrio típico, que es el barrio antiguo de aquí, de la ciudad. Y como hace mucho que no subimos escaleras, pues vamos a ver si subimos unas poquitas escaleras. Hay que ser que se nos queden osidadas las rodillas. Que todavía no nos hemos recuperado del prequestolen y ya estamos otra vez subiendo escaleras. Esta gente tan moderna, ¿por qué no ponen escaleras mecánicas? Vale. Pues súper bonito. Como siempre. Si es que me repito. Pero mal el barrio este, ¿verdad? Sí. Está súper guay. Esta ciudad es bonita. Yo creo que Vergen sí que merece la pena venir a verla. Hasta ahora, lo que hemos visto, sí. Es chulo. Y luego, mira, es que ese contraste es súper bonito. Una pequeña vista. Fijaos, ahí al fondo. Qué bonito. Qué bonito grafitis. Mira, qué casita más. Which beach beauty shop spot? Belsín. Curiosa. Fijaos aquí todo con una casita de madera. La verdad es que tiene curro mantener esto en condiciones, eh. Aquí están hablando este tejado. El contraste entre estas casas y las que hay a la izquierda. La vuelta a esto. Que es por ahí, por este callejón, es por donde me he bajado. He bajado por ahí. Súper curioso. Los callejones para aquí todas. Las casas estas súper antiguas. Que te dan no sé qué vela ahí de... Estas maderas están tan viejas. Estas son las maquetas de cómo era el barrio antiguamente. Sí. La casa típica de aquí. Sí. Se ven ahí fuera. Hay una casa que se ve arriba. La polea. Este es el barrio antiguo antiguo. Alcán. Es la maquina. Las herramientas con las que trabajaba la madera. Y una foto que hersen en 1886. qué bichitos cangrejito madre mía qué bichos más grandes queso de roquefort a 100 euros el kilo pero el manchego está a 90 euros el kilo manchego español y manchego español a 90 euros el kilo aproximadamente sí y el vega el romero 84 más o menos y este que no sabemos dónde es igual a casi 100 euros el kilo mira mira aquí hay uno barato aquí hay aquí hay otro un poquito ya más a 130 euros el kilo este otro aquí veo que el queso es un artículo de super lujo y otra vista desde otro lado incluso con la montaña de fondo con las casitas ahí arriba hoy estamos acompañados por yaome y por neus hemos coincidido en el parking del ikea y estamos pasando el día junto con ellos pero hemos coincidido voluntariamente hemos y estamos pasando el día con ellos ahora vamos a subirnos al al funicular hay baja son 70 personas por por viaje y está bonito al estar acristalado todo y guay la verdad que las vistas de aquí son espectaculares Claro, es que subimos desde cero hasta ochocientos metros. La vista del fiordo de aquí, vean, qué bonito. ¡Qué pasada! Pero esta ciudad es grande, ¿eh? La ves, fíjate. Fíjate aquí con los fiordos, qué cosa más bonita. Es que fíjate aquí y al fondo. Es que hay tan... Yes. El espacio del agua ahí en medio de la ciudad. Y ese es el funicular que hemos subido. Sí. Es súper moderno, ¿eh? Ahora las vistas de aquí son alucinantes, ¿eh? ¡Qué vistas! Tenemos detrás. ¡Qué maravilla! Es espectacular ahí con el fiordo. Y esta es la otra panorámica desde la parte izquierda. La verdad es que suena pasada la cantidad de agua que hay aquí. Este es el aparcamiento del IKEA. Aquí hemos pasado la noche. Hemos dejado aquí las autocaravanas. y aquel autobús que está allí enfrente es el que te lleva hasta el centro de la ciudad de Vergen. Gratis. Y acabamos de volver precisamente en ese autobús. Si está bien, es gratuito. Para lo que hay aquí no está mal, pero mucho ruido con la carretera que está al lado. Pero no hay muchas otras opciones en la ciudad esta, así que bueno. Esta es la lavandería en Vergen. En principio creo que es la única que sale. Aquí hemos lavado la ropa y... muy bien. Dejaré el enlace de Pack4night en la descripción del vídeo. Creo que no hay otra en todo Vergen. Estamos haciendo una subida y una bajada en Vergen, que es alucinante. Estas son las vistas, pero en el fondo he empezado a grabar un poco tarde. Pero se ve que estamos pasando la montaña por arriba, en vez de pasarla por el túnel. Y es alucinante. We're meant to be ¿Qué os ha parecido, Vergen? El pescaíto ese. Esos bichos tenían una pinta. ¿Y un precio? Pero madre mía, qué precio. Lo que se hace en Noruega no se puede hacer en cualquier partido. No, no, no. Los autocaravanistas ya no lo podemos hacer en ningún sitio, ¿eh? Porque vaya noche épica. Bueno, noche, que fue un ratito, que he dicho así. Ahí al lado del Ikea, con Jaume, con Neus. Ah, por cierto, con Juan y su mujer, pero que ellos ya venían de vuelta de Cabo Norte. Sí. La verdad que pasamos un momento muy chulo, ¿verdad? Todo guay. Todo guay allí. Y bueno, ya de paso quería aprovechar una pregunta que me ha hecho una suscriptora, Isabel Fuentecilla. Madre mía, Isabel, qué comentarios nos pones. Qué bonitos. Gracias. Que nos dice que, o sea, vienes a decir algo así como, cómo son los cascos antiguos o históricos de las ciudades. Es que Noruega no tiene esos cascos antiguos. O sea, ya os lo explico también un poco para todos. Aquí no hay ese casco antiguo que conocemos nosotros de España. O sea, en España las ciudades tienen su casco histórico, que son una pasada. Bueno, sí, y en Francia, y en otros sitios. Y en Francia, o Bélgica. Claro. Pero Noruega no. O sea, Noruega cuando... O sea, siempre lo más interesante que te viene de las ciudades o Noruega son las casitas de los pescadores. Que son de madera. Que son siempre de madera, de colorines o blancas. Las iglesias, que también en muchos sitios son iglesias de madera blanca o iglesias de madera roja. O ya lo más antiguo, las iglesias vikingas, que esas están repartidas por diferentes puntos de Noruega. Pero bueno, que no me voy a adelantar, porque todo eso, como lo vais a ir bien... Pero bueno, que eso es la parte más antigua de aquí. Bueno, no creo que lo más antiguo serán seguramente las cascadas de agua. Sí, bueno, sí, llevan unos cuantos... Cuando hicimos el frituir en Oslo, nos lo comentó el guía, que aquí, claro, el problema que hay, que aquí históricamente se ha hecho todo de madera. Y a lo largo de los siglos, pues claro, llegaba un incendio. ¿Se producía un incendio en la ciudad? ¡Hala! Media ciudad al Garete. Claro. Otra vez lo hacían nuevo. Pues sí, como visteis en el vídeo de Oslo, habían tenido tres o cuatro ayuntamientos a lo largo de la historia, porque se quemaba uno, hacían otro más allá. Luego otra vez... Así que no hay unos cascos históricos. No, además, por ejemplo, a Minoslo es una cosa que también ves igual... Sabéis que, por ejemplo, en España, cuando hay un casco antiguo de una ciudad, siempre hay que conservar las fachadas, la estética... Aquí no. O sea, aquí te encuentras un edificio, sobre todo en las ciudades, hablamos de las ciudades, un edificio supermoderno al lado de una casita de madera. O sea, que tampoco conservan la estética. Sí, que todo el comentario de Isabel era por Christianson. Sí, era Christianson, es verdad. Claro, que no enseñamos cascos. Es que no había. No, es que el casco más antiguo de Christianson era el ayuntamiento y la iglesia, la catedral. Y todo lo que hay alrededor son edificios más o menos modernos. Había un barrio ahí con unas casitas blancas. No, como en Vergen. Por ejemplo, Vergen también las tiene. Así que, bueno, que no nos enrollamos más. Solo que supierais eso. Y nada más ya por este vídeo. Nada, no vamos a entretenerlos más. No damos más la brasa. Nada. Al día para el próximo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Salud. Y kilómetros. Hasta luego. Hasta luego.